hola hola para quien me conoce soy violeta para quien no me conoce también soy violeta mira chicos y chicas veréis a ver os voy a contar lo que me pasó esta semana fue terrible fui a mi dentista porque claro una muela empezó a hacer cosas extrañas empezó a tener cobrar vida así y tal y fui a mi dentista con mi pena y le dije me duele sacala y ella con su alegría para que os deis cuenta que a la pena se contesta con alegría va y me dice no cariño hay que sacar las dos y agarró y con su ánimo con su alegría me sacó dos muelas a la vez bueno hasta aquí todo bien pero resulta el resultado que la que ya me dolía a mí pretendía producir una infección en mi boca a cual cosa yo me he negado pues me negué mi dentista la doctora me dio me dio ahí unos antibióticos como si nada y como yo soy bastante negada de tomar porquerías químicas de de medicamentos y dije no yo me niego a tomar todo esto tengo demasiadas plantas en casa como para yo necesitar antibiótico y os voy a presentar lo que me dio por hacer y me sirvió eso a ver yo os lo cuento por si en algún momento os llega a servir como me sirvió a mí vale de acuerdo lo que sí voy a usar una botella grande de agua porque fui paquete ayer y se me olvidó comprar una botella pequeña sabéis para para hacer el vídeo así que voy a utilizar lo que tengo tengo la grande por la grande y que voy a utilizar un embudo porque porque yo lo que voy a hacerme va a ser una especie de colutorio bucal con esto sabéis lo que es adivinen adivinen caléndula con alcohol o sea tintura de caléndula o como lo queréis llamar con cada cual lo llame como le parezca vale efectivamente ya sabemos que la caléndula tiene unas propiedades increíbles para curar cualquier cualquier tipo de herida que nuestro cuerpo tiene pues yo probé esta tintura de caléndula a mí me sacó la doctora las muelas el miércoles por la tarde vale a las seis de la tarde es domingo y yo tengo las dos heridas en mi boca cerradas sin infección y sin dolor vale únicamente usando esto y agua destilada vale ni más ni menos entonces yo os lo voy a presentar vosotros hacer lo que os parezca si os sabe fuerte la tal como la voy a hacer yo porque si quedará un poco fuerte porque esta caléndula está macerada en en alcohol de 96 grados vale pues siempre tenéis la botella de agua destilada y vuestra libertad de elección en añadir un poco más de agua destilada vale entonces yo que hice puse una parte de tintura de tintura de caléndula vale una parte a cinco partes de agua destilada qué quiero decir con esto pues mira voy a probar de a ver si soy capaz de poner por ejemplo solamente 20 gramos no no quiero perder nada listo me han caído 20 con 8 es igual yo voy a calcular 20 20 gramos de tintura de caléndula mirar qué color tan precioso tiene mira de acuerdo y ahora 20 por 5 son 10 o sea 100 perdón pues a 100 mililitros de agua destilada de acuerdo perfecto mira si quiero dejarlo en 100 justo no me aclaro pero así mira pues eso es todo eso es todo agitarlo bien coge este color coge no importa es que no me importa es amarillo va y dónde está el problema no lo probé con con agua comprada agua de botella normal no lo probé pero seguramente funciona también sabe pero como yo tenía esas heridas en la boca y me las quería curar dije no voy a poner agua destilada y como vi o sea ya podéis hacer el cálculo el miércoles ya no cuenta jueves viernes sábado porque es domingo por la mañana de acuerdo entonces en tres días en tres días sin punto alguno porque no me dio ningún punto y me sacó las últimas dos muelas que dejan unos agujeros parecen cráteres ahí y volcánicas vale yo ya tengo eso cerrado curado y sin infección allá cada cual pues nada eso fue todo para hoy espero que os guste y que lo probéis veréis a ver qué bueno es venga hasta la próxima